Tendría unos cuatro o cinco años nomás, iba a un colegio de monjas. Estábamos las niñas haciendo el jaleo, esperando a las madres a que nos recogieran. Y una de las monjitas dijo, niñas, ¿os portáis bien o va a venir la gitana a llevaros? Claro, en mi cabeza yo no entendía, porque la gitana era mi madre, que se iba a llevar a las niñas. Y otra, posterior también en la escuela, Cervantes, la gitanilla, 10, 11 años, los gitanos hemos nacido para robar, y eso sentada en un pupitre, mientras la gente de la clase te mira, eso es muy duro, porque tienes el prototipo de que vas a robar. Para alquilar un piso, para pedir un crédito, el racismo cotidiano, ese racismo constante que vivimos machaconamente, que hace que te tengas que dar la vuelta como un calcetín, y reconvertirte, ¿no? Y asumir muchas cosas. Y eso te hace fuerte, porque no te queda más remedio. Y yo quisiera, mi norte, que son la infancia, que no tenga que hacerse fuerte en base a estas discriminaciones. Y eso te hace fuerte, porque no también te da tu fragッse. Y eso te hace fuerte. Y eso te hace fuerte.